La manito está arriba, 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 arriba Aquí está su público Sofía, la dulce voz del requinto ¿Dónde está mi escanática? ¿Dónde está mi escanática? ¿Dónde está mi escanática? ¿Dónde está mi escanática? Chicas enamoradas de los bananeros en el escenario Ahora sí, con producciones al azar Chamax Internacional Y producciones Inca Perú ¡Vamos Vistos Chagua! ¡Pasa, pasa el agua! Soy una muchacha provincial Honrada y trabajadora Soy una muchacha provincial Honrada y trabajadora No tengo madre, no tengo madre Soy solita en este mundo Mi cariño, tengo Soy la paz Mi vida triste y llora No tengo madre, no tengo madre Soy solita en este mundo Mi cariño, tengo Soy la paz Mi vida triste y llora ¿Y dónde está? ¡A las chicas provechianas! ¡Escúchame, señor Chubilgán! ¡Siempre, siempre contigo, Sofía! Y ahora candidándole a los humildes y triunfadores ¡Es nuestra patria! ¡Así, así! Yo siento mío, qué daño que sé Para llorar, para subir No tengo nadie en la vida Desde pequeña no tuve amor Hay 100 estrellas, me distingo Al perder a mi padre y madre Haciendo la vida de la que el pobre Despreciador y humillador Hay 100 estrellas, me distingo Al perder a mi padre y madre Haciendo la vida de la que el pobre Despreciador y humillador ¡Siempre, siempre contigo, Sofía! 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 Siempre adelante Y siempre pensando en algo diferente Ahora triunfando Enorgullación de Chumbi Vilcas Cusco Sofía, Sofía La dulce voz del requinto ¡Ey, ey! ¡Bailamos, bailamos así! Las chicas bonitas ¡Las solteritas! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Esa parejita! Doris Cruz Aris Chokecuta ¡Una voz! ¡Ever Tantani! ¡Salud, salud, Marleny Choquecuta! ¡Y sigan bailando! ¡Sigan gozando! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Los garaneros, los garaneros! ¡Siempre contigo, Sofía! ¡La dulce voz del requinto! ¡Sí! ¡Que sigan bailando! ¡Eso es la palma!